La franquicia de Free Fire es algo con lo que quizás en algún momento te hayas topado. Quizás hayas ido por los videojuegos de aventura para la PC, quizás hayas ido por la caricatura que dieron en la tele, o quizás simplemente hayas visto a el sniper de Team Fortress 2, pero no he venido hoy a hablarles del impacto cultural de Free Fire ni nada por el estilo. Hoy me han pagado para que les hable de la humildad de Suramérica. Los orígenes del Free Fire nos transportan al año 2010, donde un joven oveja de 21 años decide trasladarse de Colombia hacia México para poder participar en el torneo nacional de Free Fire, este al ser un rango diamante en el juego, consigue fácilmente avanzar hasta la final, derrotando a gente como Ninja, Yandere Death, o el Playerunknown Battlegrounds. Sin embargo en la final lo esperaba el reto más complicado de todos, un duelo en contra del Fortnite, la habilidad de ambos jugadores estaba al nivel de los dioses, pero en un momento oveja había quedado con tan solo uno de vida, así que decidió recurrir a una de las tácticas más polémicas de la historia, campear, a partir de ese momento oveja se convirtió en el campeón y todos comenzaron a llamarlo el Free Fire, pero más importante aún, se había ganado un enemigo que en el futuro le traería muchos problemas. Youtubers como Dumentio, al observar el potencial que tenía oveja, decide invitarlo a su ario mansión en donde desempeñaría el rol de la mukama. Tras haber pasado 3 años en la ario cueva, el Free Fire ya había ascendido al rango heroico, el CEO de Badabun llama a oveja avisándole que podía llevar a él y a sus amigos para competir en el torneo mundial de Free Fire, siendo parte de grandes sponsors como los Badabun, Tusa, Dragon Ball GT, seguidores de la grasa y las batallas de gallos, oveja obviamente acepta, y junto a sus amigos comienza a prepararse. Al llegar al lugar donde se realizaría el torneo, tuvieron un pequeño inconveniente, resulta que el Fortnite para vengarse de lo ocurrido en el torneo anterior, decidió reportarle a las autoridades que oveja era un inmigrante ilegal, por lo que son detenidos por los agentes de inmigración, el Free Fire no quería regresar al rebaño, por lo que se ve forzado a usar sus habilidades eliminando a los oficiales utilizando una sartén. Los siguientes años en la vida del Free Fire fueron muy duros, debido a que debió quedarse encerrado en la ario cueva junto a los miembros de la ario pandilla, por miedo a que un agente de inmigración lo descubriera, aún así, nada detuvo su pasión por Free Fire, e incluso a los 31 años ya era considerado el mejor jugador a nivel mundial, teniendo en su poder más de 10 millones de diamantes, y hasta llegó a enamorarse de Rapunzel por su buen uso de la sartén. Hasta que acabó llegando el día del juicio final, en el año 3000, Doom se enteró que ocio, su antiguo amigo, con la ayuda de ellos iba a realizar una gira por Europa y Doom debía evitar que la población de raza aria se conviertan en unos plebs, por lo que junto a esquizo viajan a dicho continente y se despiden del Free Fire. Oveja, mientras jugaba una partida de Free Fire en un directo, accidentalmente enseñó la dirección de su casa, este fue el momento perfecto para que todos los gamers a los que había humillado durante todos estos años finalmente pudieran vengarse y ni siquiera le Kirst Jenkins o la Dinosauria pudieron hacer nada para salvarlo, al principio oveja pudo resistir fácilmente a las oleadas de enemigos que se le acercaban, hasta que el Fortnite trajo consigo a la oveja negra, el cual era una versión de oveja perteneciente a otro rebaño, el Free Fire estaba acorralado, así que tuvo que aceptar su muerte, no sin antes dar un emotivo discurso. Supongo que hasta aquí llegó, lo que usted no sabe Chucho Calderas, es que le estuve robando diamantes por tantos años, que usted tardó un chingo en encontrar a culpable, usted no fue más que mi marioneta y yo el titiritero de su vida completa, quizás este es el final del camino, pero usted desperdició todo su camino porque yo estaba conduciendo el auto de la vida, Chucho Calderón. Su cuenta ha sido baneada, David Pineda. Al día siguiente todos los medios de comunicación hicieron eco de la noticia, y todos los videojugadores estuvieron de luto, al haber perdido a uno de los más grandes exponentes del mundo del gaming cuyo legado jamás será olvidado. Su fiel compañero Manuel Arturo Coronado al enterarse de esto, adoptó la identidad del COD Mobile, y juró que iba a vengarse. ¿Qué? ¿Cómo que disparar me hará más gracioso el video? Gracias. Gracias. Gracias.